Este día 24 de septiembre recordamos el nacimiento y la vida de Dominique Mitchell. Nació el 24 de septiembre de 1932. Dominique Mitchell es una comediante, actriz, cantante y artista de Quebec. Inició su carrera en cabarets, interpretando canciones escritas por Raymond Lebesgue y posteriormente cantó con Jim Cotu. Hizo su debut televisivo como copresentadora de un programa de variedades y luego amplió su audiencia con su primera comedia, Moi et l'Autré. En aquico protagonizó con Dennis Filia Trout. El espectáculo fue un gran éxito durante su carrera, de los años de 1966 a 1972 y convirtió a Mitchell en un nombre familiar en Quebec. Se ha casado solo una vez en 1958 con la estrella de los New York Rangers, Camille Henry, pero luego se divorció en 1960. En los años de 1977 a 1982 tuvo numerosos papeles protagónicos en programas de televisión como Dominique, Cher Isabel y Metro Boulot-Dudú. El primer papel cinematográfico de Mitchell fue en Tiens Toi, con Yvonne Dexchamps. En 1971, interpretó para el cineasta Dennis Arkham en dos películas muy conocidas fuera de Quebec, The Decline of the American Empire y su secuela de Barbarian Invasions. Ella también es comediante, en particular coprotagonizó con Daniel Lemire y ha sido anfitriona del festival Just for Read varias veces. Mitchell también mostró sus múltiples talentos cómicos en el programa de revisión de fin de año Bye Bye de Radio Canadá, en el que haría múltiples impresiones además de conducir el especial de 90 minutos. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Dominique Mitchell, recordando ese día 24 de septiembre la fecha de su nacimiento.